Vamos a invitar al ingeniero Pedro Ángel Inostrosa Ventosilla del capítulo de Ingeniería Química quien en esta oportunidad dará el discurso de agradecimiento en representación de todos sus colegas que esta noche han ingresado ya como colegiados al Ingeniero, al Colegio de Ingenieros del Perú. Distinguido Ingeniero Luis Moreno, Vicebecano de la sede departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, Distinguidos Ingenieros de la Mesa Protogolar aquí presente, Distinguidos Ingenieros de los diferentes capítulos de la sede departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, Estimados y queridos familiares y amigos que hoy nos acompañan, Estimados colegas ingenieros hoy colegiados, es para mí un real honor poder dirigirme hacia todo el público presente y quiero comenzar contándoles una historia. Érase una vez una niña que caminaba por la calle de la mano con su mamá, ambas regresaban del colegio y por aquel entonces las calificaciones de esta niña no eran tan buenas, con las justas a duras penas alcanzaba el promedio. La mamá con mucho énfasis en plena venida le dice, hija ¿ves a esa señora que estaba riendo la calle? La hija le responde, sí, sí mamá, sí la veo. Tienes que estudiar mucho para que tú no seas como ella. Minutos más tarde y por esa coincidencia de la vida, por esa misma venida pasa otro niño con su papá y el papá viendo a la señora barriendo la calle le dice, hijo ¿ves a esa señora que estaba riendo la venida? Sí papá, sí la veo. Muy bien, tienes que estudiar mucho para que cuando seas más grande tengas una mejor calidad de vida y para que tú le des a esa mujer una mejor calidad de vida. Herbert Hoover, 31º presidente de los Estados Unidos e ingeniero de profesión, haciendo notas de la ingeniería, la describió de la siguiente manera, nuestra profesión es una gran profesión. Empieza con la fascinación de ver un producto en nuestra imaginación y luego ésta emerge empezando sobre el papel a través de la tecnología y la ciencia y entonces se materializa en piedra o en metal o en diferentes materiales y luego trae mucho empleo y eleva los estándares e incrementa las comodidades y la calidad de vida nuestra y de la sociedad. Todos nosotros, ingenieros de profesión, tenemos una magnífica preparación técnica, científica, entendemos mucho de teoría, de teoremas, de herramientas de cálculo, de principios y estoy convencido de que sabemos cómo potenciar estas competencias académicas, pero debido al contexto que como sociedad nosotros estamos atravesando, me es imposible ser esquivo y siento la necesidad en hacer un llamado a la reflexión sobre nuestra perspectiva y la gran responsabilidad que tenemos debido a la hermosa profesión que hemos elegido. Nos toca vivir en un periodo de crisis y el problema medular neurálgico de esta crisis no proviene de una clase política, no proviene de un sistema judicial. La raíz de la metástasis de este cáncer llamado corrupción que se ha enraizado en nuestra sociedad peruana es la decadencia de valores morales y éticos que nos rodea y que se pasea frente a nuestros propios ojos en cada uno de los escenarios que nos toca vivir, manchándolo todo y perjudicándolo todo a nuestro alrededor. Nuestra sociedad peruana y tristemente lo digo, es ya una sociedad en donde a lo bueno se le llama malo y a donde lo malo se le llama bueno. Es en nuestros tiempos donde un delincuente puede llegar a tener más derechos que el agraviado. Es en nuestros tiempos, es ya en nuestros tiempos donde el ejercicio de la ingeniería de la mano con valores como el respeto, la integridad, la transparencia, la ayuda, el servicio, el desarrollo de la sociedad, la protección del medio ambiente es menoscabado, opacado y obnubilado por resultados egoístas y muchas veces codiciosos de hacer o intentar hacer ingeniería con antivalores como la deshonestidad, la mentira, el propio beneficio como fin absoluto, el engaño entre muchos otros. Yo estoy convencido de que más de uno de los que estamos aquí muchas veces hemos sido testigos de mejoras salariales y laborales para aquellas personas que teniendo un mejor performance profesional a pesar de eso y solamente por estar inmersos en asuntos irregulares tienen mejores condiciones laborales y con aún más convicción y tristeza creo que al menos en una oportunidad nosotros hemos sido inducidos o presionados a tener que hacer algo en contra de nuestra ética profesional. De la mano con esto hay algo que para mí es mucho más grave y es que a veces pareciera que esta decadencia de valores ya no nos afecta, pareciera que a veces ya no nos incomoda, pareciera como si hubiéramos asumido que el uso y fortalecimiento de antivalores es lo normal. Parece que inconscientemente hubiéramos aceptado que ese es el camino y como resultado de esto hemos escogido indiferencia, mimetismo, el silencio y mirar hacia otro lado. Nuestra realidad nos es testigo de que el desarrollo de la ingeniería no debe existir en medio de un vacío moral y ético. La ingeniería no debe ejecutarse en ausencia de valores y como ejemplo basta mencionar lo que está sucediendo con estas constructoras brasileras y la cantidad de ingenieros que se están viendo asociados a estos hechos. Ingeniería sin ética es sinónimo de perjuicio. Ingeniería sin ética perjudica nuestra propia naturaleza. La ingeniería sin ética pone en riesgo la sostenibilidad de nuestro planeta. Ingeniería sin ética vulnera la transparencia, la justicia, la equidad. Ingeniería sin ética ignora y desprecia las tradiciones y creencias de nuestros pueblos. La ingeniería sin ética atenta contra la salud pública. La ingeniería sin ética no debería llamarse ingeniería. Y es justamente en vista de esta realidad que acabo de escribir que nos urge a nosotros hoy ingenieros colegiados en aprovechar cada oportunidad que se nos presente. Cada uno de nosotros en nuestro propio contexto para volcar toda nuestra capacidad y todas nuestras competencias sobre la base de lo ético, lo moral, los valores y lo que es correcto. Porque la ingeniería sobre este fundamento es donde alcanza su propósito real. El desarrollo y el bienestar de una mejor sociedad. No sólo mi beneficio como ingeniero, no sólo mi crecimiento como ingeniero, sino el mejorar la calidad de vida de las demás personas. Y como retribución a esto, mantener el buen nombre y la buena reputación de nuestra noble profesión que tanto amamos y que tanto nos apasiona. Necesitamos recordar que todos nosotros hoy ingenieros colegiados tenemos una gran responsabilidad que bien la podría resumir en esta máxima. Aprendamos a hacer el bien y busquemos la justicia. Hacer el bien requiere aprendizaje y todo aprendizaje demanda esfuerzo y sacrificio. Nunca el camino del bien será el más fácil. Es un camino de sacrificio. Pero siempre, el camino del bien, siempre, sea cual sea tu circunstancia profesional, siempre será el mejor. Aprender a hacer el bien requiere autoevaluación, autocrítica, humildad, honestidad, valentía y coraje. Humildad y honestidad para aceptar los errores, sin echarle la culpa a las circunstancias, sin echarle la culpa a la persona que está a nuestro costado. Y valentía para cambiar de dirección. Y coraje para asumir las consecuencias que hemos decidido de caminar sobre lo ético y lo moralmente correcto y plausible. Aprender a hacer el bien a veces requiere tomar un paso previo, que es desaprender de hacer lo malo, pero está en nuestras manos. Buscar la justicia. Justicia hace referencia a lo correcto, lo ético, lo transparente, lo honorable y lo respetable, no necesariamente lo legal. La justicia no debería ser un momento en la vida del ingeniero, sino que debería ser una línea de vida sobre la cual tú y yo, nosotros como ingenieros, trazamos nuestro estilo de vida. El que busca lo justo no puede ser indiferente ante lo injusto. El que busca lo justo no puede quedarse callado ante lo que es inmoral y lo que no es ético y lo que no es profesional. Albert Einstein decía lo siguiente, el mundo no está amenazado por malas personas, sino por aquellas personas que siendo buenas, permiten la maldad. Martin Luther King decía, cualquiera que acepte pasivamente el mal, está igual de implicado en él como quien ayuda a perpetrarlo. Yo no sé si ustedes y yo tendremos la misma dicha que estos hombres de marcar tanto la generación donde les tocó vivir, pero creo y estoy convencido de que si nosotros logramos impactar en la vida de aquellas personas que nos rodean, en nuestra familia, en nuestros trabajos, entonces habremos logrado el éxito, habremos logrado el objetivo. Elaborando este pequeño discurso, investigué la vida de otros hombres ilustres, científicos reconocidos mundialmente, muchos de ellos ingenieros notables y destacados que han dejado huella en su generación y en las generaciones siguientes. Ian Hutchinson, ingeniero físico nuclear, James Tour, químico, Francis Collins, mi preferido, genetista y ni qué decir de los ya reconocidos. Tenemos nosotros una profesión maravillosa, ser ingeniero es apasionante, ser ingeniero es retador, ser ingeniero es un desafío continuo de nuestras capacidades, que no descuidemos, que nos cuidemos de toda avaricia, que entendamos que la vida no consiste en la abundancia de bienes que poseemos, que nuestros valores y principios siempre, siempre sean no negociables, que el código deontológico de esta maravillosa casa que hoy nos acoge, sea el acompañante diario de nuestro ejercicio profesional, que mantengamos arriba, siempre arriba, el nombre de esta noble profesión. Confío en que podemos llegar al final de nuestra carrera como ingenieros, con la frente en alto, con las manos limpias, con la conciencia tranquila de que hicimos por nuestra sociedad y por esta profesión, mucho más de lo que ella nos está permitiendo alcanzar en nuestra vida. Yo los felicito a todos, ingenieros, sigan adelante y muchas gracias. Muchas gracias, nuevamente un fuerte aplauso al ingeniero Inostrosa, Pedro Inostrosa, el señor ingeniero Luis Alfonso Juan Barrantes entrega un presente. brillante discurso, fuertes aplausos. Gracias.